...de fe y para que tengan certeza de que él está con nosotros, aquellos que realmente dicen que justo con dificultad se salva cuanto más se limpia y se arrepiente. Entonces yo salgo a hacer un trámite y un muchacho está en una parada de colectivo y es real y yo estaba hablando por teléfono con mi esposa y miré, así me daba el sol y se me vino, muy fuerte, pero se me vino a amenazarme y quiso sacar un facón para... y me dijo, ¿qué me mirás? ¿Perdón? Le dije yo, no, yo no te estoy mirando, discúlpame, le digo, ¿estás bien? Le digo, no me conoces hace poquito que salgo de la cárcel, me dice, y me haces, ¿qué quieres? Que te dé un facaso y cuando haces así, trabo algo en su cuerpo. Entonces digo yo, ¡guau, señor! ¡guau! ¡Es verdad! Entonces, no es que leía, ¿no? Yo le decía, señor, muéstrame esos testimonios que muestras. Había pasado y quiso, quiso, quiso clavar un puñal, pero yo me quedé tranquilo. Si hubiese pasado hace 8 o 9 o 10 años atrás, yo calculo que no sé cuál de los dos, pero ese muchacho no sé si se separa de pie. No es porque era peleador, ¿no? Pero me iba a defender, pero no, no. No tuve temor, lo que me sorprendió. Entonces ahí sentí que dice el señor, no, estoy contigo, hijo. Por eso no se sienta amén. Si le fallamos, ¿sí? El justo dice que con dificultad se salva. No quiere decir que porque seamos justificados con sus ángeles pequeños. Pero podemos fallar. Y esto es, él renova su misericordia día a día. Es algo de aliento, ¿sabe por qué? Porque día a día yo tengo que recibir la misericordia, pero depende de qué? Del fruto digno de arrepentimiento, de yo reconocer. Entonces yo voy a renovar la misericordia de Dios. ¿Amén? Entonces yo me basaba aquí, en los himnos, como él siempre empieza hablando. Habló que un salvador ayer, ¿sí? Y los amos. Hoy lo comprobé, pero no solo porque nos defiende, ¿no? Y porque él también nos escogió desde el vientre de su madre y nos guardó una morada para cantar alegre, como dice él. Oración de confianza. Entonces, la oración no es solamente una comunión con él. Yo no puedo orar, no es solamente si no creo, sino si no tengo confianza de a quién le estoy hablando. Si yo le pido a alguien que no veo, que no lo puedo tocar, pero sé que él salgo afuera y me puede esperar un ejército, me puede esperar cuchillo y sé que no me va a tocar, yo voy a salir seguro. No quiere decir que yo ore con él y me ponga en una jaula de león y meterle la mano, porque eso no es, Dios no te va a proteger. Haces algo que el enemigo te quiera tirar en la jaula de león. No es que yo voy a tocar león porque tengo a Jehová y voy a meterle el dedito a un león en una jaula. No, no es así. No es así porque es como ponerlo a Jesucristo en el penáculo, ¿no? Que se tire. No hay que tentarlo, pero hay que temer, temer y hay que ser sabio. No le puedo mentir, Iglesia, no le puedo mentir, pero hoy, hoy, mi mano se cerraba de acá. Porque yo no sabía con qué venía ese muchacho, pero venía muy mal, venía muy mal de acá. Pero, ¿qué pasa? El Señor dijo, shh, déjame a mí. Y me abrió la mano. No iba a ser nada malo, pero fíjense en cómo los dos pelean, ¿no? Cómo los dos, cómo el otro quiere turbar para que nos desviemos del propósito. ¿Amén? Y es una situación que no se la desea a nadie, porque no es que uno va a tener miedo por miedo, porque una situación sale, cuando está la salida, ahí encontramos la paz. Entonces yo digo, en el día que temo, hoy temí, ¿ven? Yo en ti confío. Y no es temor, es vergonzarse, decir, tengo miedo, no, tengo temor. Porque uno, cuando se sorprende con algo difícil, lo va a impactar. Pero eso no quiere decir que uno tenga miedo de eso, porque sabemos quién pelea por nosotros, ¿no? Cristo vive. En Dios alabaré su palabra. Hoy tengo que venir alabar, me tocó, porque él vio, se ve que hoy estaba toda la circunstancia, ¿no? Todo lo, todo lo, no fue por casualidad las cosas que pasaron y él quiso que hoy coordinara. Pero es para la gloria, la honra, la honra, la honra para él. Yo no soy nadie acá. Para él sí, ¿no? Y él me está usando a mí. Entonces todos juntos tenemos que dar esta reunión. Porque nos puede pasar cualquier cosa afuera, pero no temamos. ¿Cuánto más estamos en el ánime? Porque calculo que alguno, alguno en su intimidad debe estar orando por él. Quizás empezó a orar o empezó a orar con él, oro por mis hermanos, por el pueblo. Y alguno debe haber dicho oro por el hermano Facundo. No sé, pero ahí hubo una oración. Porque hubo una oración. No solamente porque yo leo o porque yo confío. Si estamos todos... Hay intercedores en el pueblo. Eso es bueno. Que no caiga el intercedor. Amén. Porque nos ayuda. Amén. Dice, en Dios alabar su palabra, en Dios he confiado y no temeré. A partir de ahora, no es que no confiaba, pero voy a ir tranquilo más aún. Porque se ve que estas circunstancias fueron mínimas, pero pudieron pasar a mayores. Y si pasara a mayores, gloria a Dios. Y yo estoy tranquilo. Si hubiese querido a Dios, yo hoy hubiese sido el último día que estaba acá. O el domingo. Pero... O no. Pero lo importante es que hoy sentí la presencia de Dios y vi cómo... Le vi el metal. Yo vi el metal. Yo vi algo gris. Y algo sacaba el muchacho. Y no pudo. Así que no me miré más, ¿eh? Y se fue. Se empezó a la calle. Y me hablaba y me decía, ¿qué pasó? Para nada, mamá. Después le llamó. Le digo que no importa. Cuando uno cae este tiempo. Pero gracias, señor. Y por allá miraba yo, miraba así. Señor, te alabo. Esta noche te quiero alabar. Miraba y miraba así. A ver si se fue. Bueno, eso es bueno. Una sonrisa. Porque hoy vamos a levantar y alabar todos al señor. El hombre no nos puede dar nada. El que está fuera de Cristo no nos puede dar nada. Amén. Cristo vive. A su nombre. Alabe. Alabe con gozo al señor. Amén. El que está fuera de Cristo no nos puede dar nada. El que está fuera de Cristo no nos puede dar nada. El que está fuera de Cristo no nos puede dar nada. Fue castigado por amarnos, crucificado por salvarnos, por la cena de su lujerada. Fue castigado por amarnos, crucificado por salvarnos, por la cena de su lujerada. Fue castigado por amarnos, crucificado por salvarnos, crucificado por salvarnos, por la cena de su lujerada. Fue castigado por amarnos, crucificado por salv incluso lujerada. En el coronado ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!